Amigos, me trajeron este anillo y me comentaron que se lo habían encontrado en un panteón. Que después de eso, la persona que se lo encontró tuvo pesadillas y se enfermó. Y les empezaron a pasar cosas raras en su casa. Se azotaban las puertas, se prendían y se apagaban las luces. Entonces decidieron traerme este anillo. Les digo a todos ustedes, por favor, no recojan nada que sea del panteón, ni tampoco de lugares prehispánicos. Ellos tienen energía de muerte, de sangre, de enfermedad, de violencia. Entonces, todo eso se lo llevan a casa. Si llegan a encontrar algo en el panteón, ya sea de oro o de plata, el oro y la plata por sus mismos componentes rechazan la energía negativa. Aunque hay que lavarlos muy bien con agua de sal y piedras de alumbre junto con agua bendita. Y un poco de vinagre. Eso les ayudará a limpiarlo de lo negativo, siempre y cuanto sea de oro o de plata. Pero si son este tipo de baratijas, no las levanten, por favor. No se las lleven a su casa. Dejen eso tirado. Todo lo que hay en el panteón es muerte, dolor, lágrimas y enfermedad. Así es que... No anden levantando cosas y menos se las pongan. Si no saben de quién es o a quién pertenecieron o por qué motivo está tirado. Abrazos, amigos. Y espero que les sirva estas recomendaciones.